Salgo a Cicala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo polestia junto a mi shorty Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quiere un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo a Cicala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like, en el grito eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a Cicala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Lo es lo que nos pointee Lo es lo que dice Lo es lo que dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.